¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, buenos días. Igualmente, gracias por la invitación. Sí, bueno, a todos los que nos escuchan, en esta época que estamos viviendo, tanto sanitaria, esa crisis sanitaria, política, también económica, porque las personas ahorita, el banco está comenzando a ejecutar las garantías. O sea, es que a los tres meses de no pagar una deuda, a los tres meses consecutivos de no pagar una deuda, el banco ejecuta todas las garantías y te pide todas las cuotas de tanto tu crédito vicular, hipotecario, de tarjetas de crédito. O sea, te da un espacio de tres meses. Tres meses consecutivos, dejo de pagar una deuda, el banco automáticamente me resuelve el contrato. Así no me tiene que emplazar nada, porque en el contrato de cláusulas generales aprobadas por el ente regulador, que viene a ser la SBS, ya está dicho que ahí el tema, en el cual tres meses consecutivos no pago la deuda, ya me dicen ahora todo. Así que me consiga los tres meses para pagar, ya no puedo. El banco me va a ejecutar todas las cuotas y me va a ejecutar el bien, la garantía. Y eso significa, digamos, que el deudor va a pagar, pero ya más allá de que pague, de todas maneras, ¿hay un castigo o todavía hay un plazo? Si, digamos, la persona deja pagar tres meses consecutivos, que él va a tener que hacer para no pagar su bien, sea un vehículo, un inmueble, va a tener que pagar la totalidad. De todo, de todo el crédito. ¿Por qué? Porque así está en el contrato de cláusulas generales. Entonces, la idea es que la persona no se atrase, no llegue a la tercera cuota. Puede ser atrasada dos cuotas, una cuota, pero ya la tercera se vence. Al día siguiente se resuelve totalmente el contrato de crédito. ¿Qué pasa con la persona que no tiene bienes? En ese caso, simplemente lo van a reportar de manera negativa, igual que la otra persona que pasan los tres meses, y simplemente va a ser reportada negativa hasta por un plazo máximo de 10 años, en el cual ya simplemente la persona puede solicitar la prescripción. Ahora, te comentaba así, entre cámaras, entre comercial, que la prescripción, si bien es cierto, es una figura jurídica, no es eficaz y eficiente en lo que son centrales de riesgo. Porque la prescripción a las centrales de riesgo, ¿qué cosa quiere decir? Que simplemente el acreedor, en este caso el banco, no me puede ejecutar la garantía, si ya pasaron 10 años y el banco no ha ejercido su potestad de quitarme mis bienes y no pude iniciar un proceso judicial, pasaron los 10 años ya no lo puedo hacer. Entonces, ¿yo qué hago? Voy al Poder Judicial y solicito la prescripción. Desde el momento en que me declararon en pérdida, hasta el momento en los 10 años que terminaron, ahí solicito al juez, el juez me la da por una sentencia firme, y con eso simplemente saco mi prescripción. Ahora, la prescripción... ¿Qué te sirve eso? Simplemente me sirve que yo puedo voy a poner bienes a mi nombre y el banco no me lo puede ejecutar. Sin embargo, eso no quiere decir que pueda volver a solicitar un nuevo crédito, una nueva entidad financiera. Porque ahí usted va a aparecer... Exactamente, va a seguir reportado. Ya no en las centrales de riesgo privadas, porque hay que entender que hay dos tipos de centrales, la supervivencia de banca de seguro, que es estatal, y las centrales de riesgo privadas donde están Infocor, Equifax, Sentinel y otras más, que son como 15. Ahora, en las centrales de riesgo privadas voy a estar figurando sea un historial negativo o positivo hasta 5 años. Eso ya está reglamentado. ¿Eso es como un castigo? No, va a estar figurado, sea positivo o negativo, los últimos 5 años se va a reflejar. Se va a reflejar el problema. Se va a ir depurando la información de las centrales de riesgo privadas. En la SBC se va a mantener de manera indeterminada hasta que yo cancere la deuda. Entonces, ahí no opera la prescripción. Entonces, la persona, cuando uno va a pedir un crédito, uno va a un centro comercial o un mall, pasa una persona y dice, quiero afiliarte, quiere activar y me dice, oye, sí, sí califica, pero cuando vaya a la entidad financiera, lo jala a la oficina, pucha, mira, la verdad que sí, pasaste el primer filtro, porque ya pasaron 5 años, pero lamentablemente tu deuda tiene 8 años, no figuraba el cierto de acá, ahora la SBC no me permite porque me le queda una multa al banco si te damos un crédito. Entonces, hay que diferenciar, porque muchas personas llegan a mi estudio y me indican, ¿sabes qué? Doctor, lo que pasa es que yo ya quiero pedir la prescripción, pero ¿para qué? No, que quiero comprarme una casa, pero es que no opera, sí. Simplemente la prescripción es para que no te quiten algo, pero con eso no te vas a reactivar. En el estudio lo que ofrecemos es un servicio, dos gamas de servicios interesantes. Para las personas que tienen su carta no ha deudu y quieren acceder a crédito, sin embargo hay un castigo de 2 a 5 años, y quiero ser bien claro en esto, cuando una persona tiene una deuda, mientras que tenga seguridad y la tenga impaga, no tiene ningún castigo, y no puede solicitar ningún crédito, no porque tenga un castigo, sino porque está reportado de manera negativa. Entonces, cuando la persona paga, recién cuando paga, ahí comienza el castigo de 2 años como mínimo, 5, por eso se llama castigo. Muchas personas dicen, entonces tengo doble castigo, antes de pagar y después no. Antes de pagar, simplemente es que estaba reportado de manera negativa. Después de pagar, ahí ya podemos hablar del castigo. El castigo es de 2 a 5 años. Ahora, esta es una costumbre que se ha generado negativa por el ente regulador. Te comento que hay una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual indica que es totalmente inconstitucional y por omisión inconstitucional y se emplaza el Congreso de la República a legilar solo en la materia, porque la misma SBS indica en qué parte de tu reglamento, en qué parte de tu ley orgánica indica que tú vas a poner un castigo a los usuarios. Tú eres regulador de las entidades financieras, no de las de los usuarios. Los usuarios están en el de COOP, están en las BAM, están en otras situaciones. Ellos tendrían la autoridad, no tú. Sin embargo, ya un usuario lo llevó la demanda ante el Tribunal Constitucional y el mismo Tribunal Constitucional dice, no, en ninguna parte indica que tú puedes poner un castigo. Es más, no, es que ya se generó una costumbre. Costumbre jurídica se genera de algo positivo, no de algo negativo. Entonces, al final le ganó el proceso, sin embargo, el Tribunal Constitucional emplaza la subvención del Banco del Seguro, disculpen, emplaza al Congreso de la República a que elegirle sobre la materia desde el año 2007. Hasta ahora no se ve regulado. Hasta ahora no lo ha hecho. No se ve regulado y la SBS sigue poniendo los castigos de manera de mínimo dos a máximo cinco años. Entonces, muchas personas me dicen, como te estaba comentando, vienen con su carta no adeud, dicen, ya pagué, ahora quiero solicitar un crédito. No, tienen el castigo de dos a cinco años. En el estudio que hacemos, a través de un vacío legal y vacío normativo, vamos a introducirnos y en el cual eliminamos este plazo de dos a cinco años para que 30 días se puedan reactivar nuevamente al sistema financiero. Claro. El castigo, pues, se acorte tremendamente. Lo que pasa es que como no hay un fundamento legal y no existe una, digamos, una norma expresa, ellos no pueden decir que no. Simplemente a la respuesta que ellos dan, dicen, bueno, no, 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 pero al final, cambia el reporte. Porque ellos tampoco van a decir, me he equivocado. Ahora, hay otro detalle en lo que te escuché. O sea, uno muestra ya que pagó y ya no tiene adeudos, tiene la carta, etcétera, y no es automático el que uno pueda, digamos, desarrollar su vida financiera normalmente. Tiene que ir al poder judicial. Ah, claro. Ese es el caso que te estaba comentando de la prescripción. ¿Quién persona común y corriente piensa, bueno, ya pagué y se acabó? No, si yo pago mi deuda y me dan mi carta de no adeudo y ojo, todas las personas tienen que saber que la carta de no adeudo es el documento el cual indica que ya no le debo nada a esa entidad financiera y si después me saca un seguro o algo, simplemente me voy a ir de copia y digo, yo ya te pagué, tú me dices mi carta de no adeudo y ya no te debo nada. Si te equivocaste, qué pena. Y esa carta tiene que ser gratuita. Para todos los que me están escuchando tienen que ser totalmente gratuita. Ahora, en el caso de que la persona llegue a cancelar su deuda, si lo quieras, si quieres esperar de dos a cinco años es totalmente automático. Pero tienes que esperar de dos a cinco años. A ver qué castigo te ponen según su tabulación y todo eso, lo haces de manera automática. El tema judicial va al tema de la prescripción. Pero realmente, como te volví a repetir, no es un tema eficaz o eficiente el tema de centrales de riesgo porque eso no me va a volver a reintegrar al sistema financiero. Reintegrar cómo va a ser al momento que una persona viene y toma los servicios del estudio, que es lo que nosotros hacemos. Primero, prescribimos, pero no prescribimos la deuda, sino los intereses generados de la deuda. Los intereses moratorios y compensatorios. Es decir, le elimino los intereses, cero interés. De ahí hago un segundo paso. Negocio ante la entidad financiera. La entidad financiera la puede haber vendido la deuda o cedido a un tercero. Negocio. ¿Hasta cuánto lo puedo negociar? Hasta un 60%. Después de haber negociado esta deuda, le digo a la persona, lo puedes pagar fraccionado o lo puedes pagar contado. Elige A o B y de acuerdo a eso le va a ganar su carta no deuda. Y con la carta no deuda le hago el procedimiento administrativo ante la SBS para que no espere de 2 a 5 años y en 30 días la persona se vuelve a reactivar el sistema financiero. Pero obviamente pagando de todas maneras una paga. Hay muchas personas que normalmente hasta en fiestas, ahora que se vienen fiestas patrias y todo el tema tienen que tener bastante cuidado porque muchas personas dicen me pagas y yo te borro. Eso no se puede y les voy a hacer bien claro porque cuando uno saca un reporte si yo saco un reporte de una central de riesgo el día de hoy me va a reflejarlo de 2 meses atrás. Entonces habría que tener una maquinita del tiempo para que me den el dinero para yo poder retroceder y que el reporte te salga al día siguiente. Entonces tengan bastante cuidado porque esas personas acá la única forma de salir a una central de riesgo es pagando y fomentando la cultura del pago. Obviamente que si el banco evidentemente tiene intereses bastante altos es una banca bueno usurera en algún sentido pero si bien es cierto ellos se pueden negociar y se pueden conversar porque son un privado más. Entonces ahí sí hay una capacidad de negociación y ahí es donde estamos nosotros para poderlos ayudar. Ahora disculpa la ignorancia ¿cómo es que uno claro porque cuando uno va a Infocor le dan su estado de cuenta? Creo que una vez al año hasta es gratuito me parece. Pero si quiero saber más allá de Infocor ¿cómo estoy en la superintendencia de Banco y Seguros? ¿cuál es el trámite? También lo pueden entrar a través del portal de las SBS.gov.pe y lo pueden sacar en el reporte gratuito. Ahora el reporte gratuito si bien es cierto como es gratis no es tan completo como el que yo pueda pagar porque también se puede pagar un reporte completo. En la SBS yo saco el reporte gratuito pero me va a figurar también los últimos 5 años. En cambio si yo tengo una deuda 8 o 10 años el sistema automáticamente no me lo va a mostrar pero me va a cancelar el crédito si es que yo quiero solicitar. Entonces yo le hace las personas que tienen y saben cada uno sabe qué deudas tiene. Si tienen más de 5 años sacan el reporte completo igual el reporte completo que yo puedo sacar en Infocor en Sentinel o en cualquier otra central lo único que me va a ver son los últimos 5 años porque a los 5 años se vuelve a hacer todo el tema. Y yo te digo porque yo por ejemplo yo soy el doño de Infocor Soluciones y yo veo todo el tema y ya tengo más de 10 años en el rubro y te digo veo casos y casos hasta atípicos. A veces vienen los casos típicos y bastantes pero también vienen atípicos y a veces uno se sorprende. ¿A qué llamas atípicos? Bueno, hay personas que por ejemplo han solicitado un crédito lo pagaron pero le pagaron a la entidad que el banco había cedido y dijo tú dedícate a cobrar la deuda a estas personas. La persona la había pagado y el banco nunca le había ganado la carta no de edu porque esta empresa nunca le pagó al banco. Y eso lo van a ir de comer pero dicen pero si yo ya le pagué al banco pero nunca traigo tu carta no de edu pero yo le pagué a la entidad y ahora ya no existe. Entonces son cosas que suceden y el banco también se desliga de responsabilidad. Entonces hay que tener ojo que también cuando se pague la deuda automáticamente se tiene que generar la carta no de edu porque si no van a existir este problema y muchas entidades cobran 30, 40 soles o hasta 80 soles no de entidades financieras sino digamos estudios o bajos que compran la deuda que bueno eso ya va para sus bolsillos porque realmente la carta no de edu y hay un circular de un decope quien diga que debe ser totalmente gratuita. ¿Cuántas veces el usuario lo quiera solicitar? Muy bien, para terminar entonces ese castigo si se puede calificar así de 2 o 5 años se puede acortar en 30 días en base al trabajo que ustedes podrían hacer. A través de un vacío legal como te indico no existe una norma expresa que indique que sea de 2 a 5 años sin embargo la subpendencia y vean que seguro el ente regulador lo aplica a esto como una costumbre jurídica sin embargo no existe una norma expresa por lo tanto existe un vacío legal y que nosotros nos aprovechamos de esto para poder ayudar a las personas a las que se reactiven de manera más rápida y obviamente cuando la persona se la reactivo al sistema financiero comienza de cero como si volviera a tener 18 años entonces ahí yo le digo no puedes sacar un crédito vehicular de frente no puedes sacar un crédito hipotecario lo que tienes que sacar tarjetas de crédito te van a dar poco monto pero poco a poco tu score va a ir subiendo y te van a dar más crédito es como volver a nacer financieramente esa es la manera y es la manera correcta tienes que demostrar tu capacidad de pago por supuesto si soy dependiente independiente de acuerdo a mi grado de endeudamiento si tengo mi casa propia obviamente me van a dar más porque son garantías generales van a decir oye si no me pagan me puedo caer con esto no lo otro última interrogante en esta época difícil del problema sanitario supongo que las deudas han crecido si mira y te comento que he sacado un nuevo servicio adicional que justamente cuando yo era candidato por renovación popular era mi propuesta insignia es el tema del congelamiento general de las deudas bancarias notarialmente con que hago con eso es para que las personas que ahorita actualmente tienen deudas lo hacemos de manera notarial hacemos la suspensión de los pagos generales de tarjetas de crédito préstamos personales hipotecarios y vehiculares y le damos un plazo a las personas y a los usuarios de hasta dos años para que no cancelen su deuda y que el banco no le pueda ejecutar la garantía eso no es fomentar la cultura de no pago solamente lo que intento es salvaguardar los bienes de las personas para que en dos años se vuelvan a recapitalizar y le puedan pagar al banco obviamente ya después ahí se negocia con el banco la tasa de interés todo pero la idea es que las personas viviendo esta crisis que estamos no pierdan sus bienes porque si pierden sus bienes y pierden su trabajo el Estado no le da subsidio imagínate de donde vamos a estar en una crisis económica total no sé si acepta la posibilidad de repente lo convoco en otra oportunidad pero ya para responder las llamadas de los televidentes claro que sí no hay ningún problema ha sido muy amable muchas gracias